hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a poder estar cada vez más cerca de tener el jailbreak en tu dispositivo lo que vas a ver ahora está dirigido escucha bien solamente únicamente y exclusivamente a los usuarios que tengan sus dispositivos en algunas de estas versiones de ios vamos a estar instalando una versión mucho más baja que 15.2 y esa es 15 2 beta 1 yo ya la tengo instalada en mi dispositivo principal el que ocupo todos los días y mi equipo ha funcionado sin ningún tipo de error lo que debes saber es que apple en cualquier momento puede estar cerrando la puerta a este tutorial así que tienes que estarlo realizando cuanto antes en tu equipo todo lo que vamos a ver a continuación es un método que estuvo compartiendo el youtuber sounders tech así que te recomiendo a que te estés suscribiendo su canal y activando la campana para todas las notificaciones lo que también debes tener presente es estar siguiendo cada uno de los pasos que se muestran en este vídeo si es necesario ver el vídeo de principio a fin y que luego lo estés haciendo allí en tu dispositivo así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencé lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro dispositivo vamos a ingresar al icono de las configuraciones y vamos a bajar hasta donde dice en general la primera opción es información y si te das cuenta estamos en la versión final la definitiva de ios 15.2 vamos a retroceder lo hacemos otra vez y ahora subimos hasta arriba donde aparece nuestro nombre y una vez que ingresemos luego vamos a estar entrando a la opción de encontrar la primera opción de buscar mi iphone es esta la que tiene que estar ahí arriba desactivando te va a pedir que ingreses tu contraseña una vez que lo hayas hecho tocas arriba en el botón de desactivar y te va a estar apareciendo el siguiente mensaje que va a indicar que ya todo está desactivado y que podemos continuar hay algunos que incluso van más allá para asegurar este tutorial y presionan en el botón de cerrar sesión y están desvinculando totalmente el dispositivo con su cuenta de icloud yo lo personal no lo voy a estar realizando pero ya sabes que si algo llega a fallar esta es una opción para estarlo consiguiendo lo que vamos a hacer a continuación es si es que este tutorial todavía se puede estar realizando en tu dispositivo debes saber que todo lo que vas a ver a continuación y sus enlaces van a estar ahora en la descripción de este vídeo tenemos que estar ingresando primeramente a la página de i device central y acá en la parte superior donde dice ios sign in status tiene que estar presionando en ese botón y luego cuando termine de cargar tienes que bajar acá y estar seleccionando cuál es tu dispositivo en el cual vas a estar realizando todo este procedimiento una vez que lo hayas encontrado lo vas a seleccionar pinchamos acá afuera y a continuación tienes que fijarte que aparezca acá ios 15.2 beta que no diga ningún número eso quiere decir que es la beta número 1 y si es que aparece acá con verde que dice que está sign que está firmado significa que se puede hacer en tu equipo lo que tenemos que hacer es pinchar en estas letras azules para que comience a descargar el instalador de ios pesa entre 5 y 6 gb así que es lo primero que vamos a estar realizando a continuación nos vamos a dirigir a la página de itunes para estar descargando como aparece acá la última versión pero no tienes que hacerlo desde la tienda de microsoft este botón no lo tienes que presionar tiene que seguir bajando hasta donde aparezca acá descarga alguna otra versión para windows es así vamos a pinchar en este enlace y luego tocamos acá en este botón azul y pinchamos también para estar descargando la última versión de itunes que una vez que sea descargada tiene que estar instalando a itunes en tu computador el siguiente programa que tenemos que estar descargando e instalando se llama i backup bot este es 100% gratuito y funciona en cualquier versión de windows y lamentablemente solamente funciona en algunas versiones de mac os hasta la versión de sierra que es la 10.12 si es que tienes un computador con mac os tendría que estar instalando en alguna partición windows o lo que podría ser a lo mejor más sencillo para ti estar consiguiendo un computador con windows en este caso lo vamos a hacer en este sistema operativo así que pinchamos en este botón también para estar descargando e instalando este programa y por último tenemos que venir acá a la página de supervise me que es la de sounders tech y presionar acá donde dice en get started y tenemos que estar tocando ahora este enlace que dice supervise backup pinchamos acá entonces en este tercer enlace y esperamos a que descargue este archivo teniendo ya todo descargado y los programas instalados lo que vamos a hacer a continuación es estar abriendo la herramienta de itunes y cuando aparezca acá en la esquina superior izquierda este teléfono chiquitito lo vas a presionar y una vez que lo haya reconocido ahora podemos continuar con el siguiente programa minimizamos itunes y vamos a estar abriendo hay backup bot acá tenemos que estar cargando este perfil supervisado que descargamos así que le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo vamos a estar extrayendo una vez que termine presionamos acá arriba en este botoncito para estar añadiendo este backup y un luego tenemos que estar buscando este archivo nosotros lo tenemos acá en el escritorio ahí está el supervise añadimos ahí en a super vice presionamos en esta carpeta y ahora le damos acá en seleccionar carpeta y lo va a cargar ahí lo puedes ver luego vamos a venir a este signo más lo vamos a presionar para que se desplieguen estas carpetas y tenemos que ir a la que dice system files esto lo vamos a estar tocando y venimos ahora acá en el buscador y estamos escribiendo la palabra config para estar encontrando esta carpeta de configuration profiles le hacemos un clic para seleccionar la y luego le hacemos un clic con el botón derecho del mouse y elegimos esta última opción una vez que la pinchamos nos va a pedir que ingresemos una contraseña y es cuatro veces el número 1111 una vez que lo tengas vamos a tocar acá ahora en el botón de ok y va a empezar a instalar este perfil de supervisado en nuestro dispositivo una vez que termine nos va a decir que ya lo ha terminado tocamos acá en ok y el teléfono ahora mismo se va a apagar ya encender automáticamente una vez que hayamos regresado vamos a comprobar que todo haya salido bien vamos a desbloquear ahora nuestro dispositivo ingresamos el código para estarlo haciendo nos vamos a conectar a una red wifi tocamos arriba en siguiente ya en esta pantalla tocamos abajo al final donde dice en personalizar configuración no vamos a estar transfiriendo todos nuestros datos tocamos ahora para ingresar nuestra contraseña del apple id le damos arriba en siguiente esperamos a que termine de actualizar la configuración de icloud luego tocamos nuevamente abajo donde dice en personalizar configuración le damos acá en continuar así le vamos a estar agregando después acá en tiempo en pantalla tocamos en continuar acá le damos en no compartir acá le damos en comenzar y luego presionamos acá en continuar y ya tenemos listo para estar viendo nuestro dispositivo ahora tenemos que ingresar a las configuraciones y una vez que ingresemos en la parte superior fíjate que arriba de tu nombre debe aparecer que este iphone está supervisado y administrado por esta página al final de este vídeo te voy a mostrar cómo estar quitando ese mensaje pero es necesario que te aparezca que está supervisado para continuar con este tutorial si no no te va a servir lo que vamos a hacer luego es estar ingresando a la página de sounders tech supervise me pero ahora desde el dispositivo y tenemos que estar tocando donde dice en customize ios que es la tercera opción donde aparecen los ajustes tocamos el botón verde de view y cuando carguen estas opciones tenemos que estar ingresando a la segunda el restrict setup screen así que tocamos allí en get y vamos a estar instalando ahora este perfil tocamos otra vez allí en get y nos va a aparecer el siguiente mensaje donde nosotros vamos a tocar ahí arriba en permitir y ya se habrá descargado en nuestro dispositivo para estarlo instalando tenemos que venir ahora al icono de las configuraciones así que una vez abierto ahí lo vamos a tener el perfil descargado vamos a ingresar desde acá tocamos arriba en instalar colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo tocamos arriba otra vez en instalar otra vez a este mensaje en instalar y ahora le damos acá el listo lo que tenemos que estar realizando a continuación es volver al computador y vamos a ingresar a itunes nuevamente tocamos arriba donde aparece el teléfono chiquitito y a continuación nos vamos a dirigir hasta el botón de actualizar pero no tienes que llegar y presionarlo sino que en tu teclado debes presionar la tecla shift y sin soltarla luego haces clic en el botón de actualizar y se va a abrir esta ventana donde obviamente tenemos que estar seleccionando 15.2 beta 1 y le damos ahora acá en abrir nos va a preguntar si quiero actualizar mi dispositivo presionamos ahí en actualizar y a continuación va a empezar a extraer el software este instalador y ahora simplemente debemos armarnos de paciencia este proceso va a estar tomando entre unos 10 y 15 minutos así que aguardamos y esperamos a que concluya vamos a ingresar ahora a nuestro dispositivo colocamos la contraseña con la cual lo desbloqueamos nos dice que nuestro equipo se ha actualizado a ello es 15.2 obviamente a la beta 1 y tocamos ahora acá en el botón de continuar le damos acá arriba en acepto otra vez presionamos allí en acepto así lo vamos a estar configurando allí después presionamos acá en continuar acá le damos en no compartir y luego tocamos acá en empezar y ya habremos ingresado a esta versión beta si te das cuenta va a estar apareciendo este mensaje que nos dice que hay una nueva actualización de ios una vez que tengamos el jailbreak con nosotros se instala un tweak y este va a estar desapareciendo en el intertanto lo incómodo es que cada vez que el dispositivo se esté desbloqueando va a estar apareciendo este mensaje de la beta pero simplemente tocando allí en cerrar ya no te va a molestar más ambiente va a estar apareciendo cuando ingreses al centro de notificaciones y cuando salgas de él ahí lo vas a tener pero recuerda que con un tweak lo eliminas otra cosa que va a estar apareciendo es este icono del feedback al cual simplemente tiene que estarlo tomando lo colocas en una carpeta y ya te olvidas de él lo que vamos a hacer a continuación es ingresar al icono de las configuraciones y una vez que estemos en su interior si te das cuenta ya en la parte superior no aparece el mensaje de que nuestro equipo se encuentra supervisado ingresamos ahora donde aparece allí tu nombre tocamos en encontrar y arriba en buscar mi iphone tenemos que estar activando lo ahora y vamos a estar retrocediendo y lo que vamos a hacer ahora es comprobar que efectivamente nos encontramos en esta beta tocamos acá en general arriba en información y ahí tú lo puedes estar viendo lo siguiente que va a pasar es que se va a cambiar el nombre de tu dispositivo así que le colocas el que tú deseas ahora vamos a retroceder otra vez retrocedemos y en actualización de software acá es importante que tienes que tener apagadas estas opciones para que tu equipo no vaya a estar ni instalando ni descargando ninguna actualización que pudiese aparecer de nuestro sistema operativo de hecho te puedes blindar aún más esto es lo que yo hago en mi dispositivo personal le instalo este perfil que las bloquea de manera definitiva debe cerciorarte también acá abajo donde dice en espacio en iphone que no se haya descargado tampoco ninguna otra versión de ios tenemos que esperar acá a que terminen de cargar por lo general aparecen ordenadas de manera decreciente por las primeras siempre aparece acá ios supongamos que es esta y si es que esta llega a ser una actualización tienes que tocar las letras rojas para estarla eliminando y a tu dispositivo va a estar más que asegurado en la versión de ios más baja posible al día de hoy para estar esperando el jailbreak y lo que queda ahora es simplemente ser pacientes y esperar a que el jailbreak llegue en lo posible a esta versión más baja de ios que se puede estar instalando hasta el día de hoy así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chau chau